Bienvenidos a esta emisión central de Visión Dorada Noticias hoy 22 de abril con toda la información de la dorada y el departamento de Caldas del municipio de Norcácea en donde llegamos con la señal en el canal 19. Canal Visión Dorada en las redes sociales y en la www.canalvisiondorada.com.co. A continuación los titulares. La dorada en alerta naranja por alto caudal del río Magdalena. Inbornales obstruidos generan inundaciones en el barrio Alfonso López. Ofensiva contra el microtráfico de estupefacientes en municipios de Caldas. Estas y más noticias en la presente emisión. Presenta Karen Arenas. Bienvenidos a la emisión central de Visión Dorada Noticias. El alcalde municipal del municipio de la Dorada Caldas hace la invitación a todos los doradenses a que participen en las actividades de celebración de los cumpleaños número 99 del municipio. El día 23 de abril del 2022 es el cumpleaños número 99 de la Dorada, considerado como el segundo municipio ganadero de Colombia después de Montería y el segundo municipio más importante del departamento después de Manizales. Es conocida como la Glorieta Nacional o Corazón de Colombia, calificativo que obedecen a uno de sus principales atributos desde el punto de vista geoestratégico. Queremos invitar a todos los doradenses para mañana, día sábado 23, a la celebración de nuestros 99 años de fundación de nuestro municipio. Esta ciudad, este territorio en el centro del país, en Puerto Caldense, esta ciudad muchacha, mestiza, americana, con cabellera de agua y cuerpo de arenal. Una ciudad y un municipio que tiene mucha prosperidad y que desde ahorita, desde estos 99 años que vamos a cumplir mañana 23 de abril, que van a ser el preámbulo de también una fecha muy importante que es nuestro centenario el próximo año, los invitemos que desde ahora nos entusiasmemos, tengamos ese sentido de pertenencia y podamos participar del evento de mañana que se va a realizar a las 9 de la mañana con unas condecoraciones y la inauguración de todo el día y a las 4 de la tarde con el desfile que se va a realizar con todas las instituciones de nuestra administración para terminar durante todo el día con una feria artesanal que se va a librar en nuestro, ahí en el monumento Antonio Acosta. Entonces, invitados todos los doradenses para que celebremos nuestros 99 años de existencia como municipio y arranquemos en ese preámbulo de organización para nuestro gran centenario y el cumplimiento de los 100 años de nuestra ciudad el próximo año, año 2023. El secretario de general envía un saludo de cumpleaños al municipio de La Dorada e invita a todos los ciudadanos a ser parte de las actividades de esta celebración. Te invitamos a festejar los 99 años de historia política de La Dorada Caldas, nuestro hermoso municipio. Es por esto que a partir de las 9 y media de la mañana estaremos realizando varios eventos artísticos, algo muy lindo que es el festival de artesanos doradenses para que por favor nos acompañe. Es un gran abrazo y feliz cumpleaños La Dorada. En alerta naranja se encuentra el municipio de La Dorada Caldas actualmente por el alto caudal del río Magdalena. Debido a las fuertes lluvias y la ola invernal que se presenta en el territorio, se está viendo afectada las zonas ribereñas de La Dorada. Es de resaltar que el municipio está en calamidad pública desde el mes de noviembre. En actualidad tenemos el caudal del río en 525, el cual nos da para alerta naranja. Cabe mencionar que el municipio desde el 16 de noviembre del año pasado se encuentra declarado en calamidad pública. Por ende, las alarmas están declaradas y alertas y prendidas desde el último semestre del año anterior. En cuanto al balance de inundación, los barrios ribereños de nuestro municipio están afectados en mayor parte y más pronunciado en el sector de Delicias Costales, que para todos los habitantes del municipio no es de desconocimiento que el riesgo de socavación de este sector es inminente y de nivel alto. El problema no es solo la socavación e inundaciones. Años atrás, algunas familias habrían sido reubicadas y actualmente se encuentran habitando las viviendas que están en alto riesgo. Todo el proceso de reubicación temporal referente a subsidios de arrendamiento ya se están agilizando. Estamos a la espera de que estas familias nos ayuden a recopilar una información básica para adelantar este trámite administrativo y pues la verdad tengo para contarles que durante los recorridos y dentro de la identificación de estos núcleos familiares es repetitivo el caso de familias ya reubicadas en proyectos de vivienda anteriores que todavía siguen asentadas en estas viviendas con condición de riesgo. Inbornales obstruidos en el barrio Alfonso López hacen que durante las lluvias en estos tiempos de invierno se inunden las viviendas. A pesar de los llamados realizados a la empresa Empocaldas por parte de los ciudadanos del barrio Alfonso López no se ha obtenido respuesta positiva que solucione este problema. Se hace el llamado a esta empresa para que arreglen esos inbornales. Estas fuertes lluvias están ocasionando inundaciones y malos olores. Como lo dije antes acá en esta parte del barrio Alfonso López nos encontramos en la calle 41 que es antigua entrada al Sena uno de los de las carreras que es la carrera primera E de los cuales está teniendo una problemática hace mucho rato hace mucho rato ha presentado tapamiento de inbornales. Se ha acudido a la empresa de Empocaldas para que por favor nos puse en ese servicio de venir a destapar los inbornales que ojalá la labor sean todas pero en especial le pido el favor que sea este inbornal la carrera primera A que de frente de la casa 40 59 que de frente de la casa de la señora María Ofelia Ramírez inclusive los de Empocaldas vinieron porque yo hice una llamada al de al inspector de obras y vinieron los de Empocaldas y dejaron la herramienta en la casa de la señora que ya mencioné y volvieron y después se la llevaron y no han hecho absolutamente nada. Como ustedes pueden ver, miren las imágenes como se ven, este callejón nunca se ha inundado y ya cuando llueve se nos ha llegado a meterle al agua. Puerto Salgar, Cundinamarca en alerta amarilla por el alto caudal del río Magdalena, barrios afectados, La Barrigona y el primero de mayo. En el municipio de Puerto Salgar se encuentran con inundaciones y socavaciones en las riberas del río hacia los barrios primero de mayo y La Barrigona. Se recomienda a los salgareños evitar la transitabilidad por estos sectores. En estos momentos tenemos una cota de 5.16 y con tendencias a seguir subiendo en el momento porque nos están reportando bastante agua del lado de Girardó, Cundinamarca. En este momento tenemos el sector de La Barrigona, primero de mayo, Rayadero y los lados de la Fuerza Aérea. La recomendación es que por favor se abstengan a salir a estos sitios ya que hay alcantarillas que se encuentran destapadas y hay socavación por la margen del río hacia el lado de Pica Piedra y no debían de estar por estos lados, los menores y todo, debían de estar en sus casas y estar muy pendientes a lo que el llamado que nosotros hagamos, sobre todo aquí en el barrio primero de mayo, que es donde está ocurriendo todo esto y en la vereda La Barrigona para que no vaya a causar ningún daño material, ninguna pérdida de una vida ni nada. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más información en Visión Dorada Noticias. Estás viendo Visión Dorada Noticias. ¿Quieres tener la mejor iluminación para tu hogar o negocio? Visita TodoLED, ahorra hasta el 80% de energía. ¿Quieres compartir una velada espectacular? ¿Deseas celebrar alguna fecha especial? ¿O simplemente quieres degustar una buena carne? De Morir Carnes al Carbón de Leña es el lugar que debes visitar. De Morir Carnes al Carbón de Leña, disfruta de churrasco, punta de anca, los mejores frutos del mar, están en De Morir Carnes al Carbón de Leña. Deleítate con una barra de ensaladas espectacular, acompáñalo de una buena copa de vino. De Morir Carnes al Carbón de Leña, terraza del Comité de Ganaderos en La Dorada Caldas. De Morir Carnes al Carbón de Leña, el placer de una buena carne. Ruta Nacional de Escritura.colombiaaprende.edu.co Todos tenemos un mundo por escribir. Ministerio de Educación Somos Concesión Alto Magdalena y estamos para servirte. Nuestra oficina principal de atención al usuario se encuentra ubicada en el Centro de Control de Operaciones en el kilómetro 83 más 500, Ruta Nacional 4508, Inspección de Canvao. También encontrarás dos áreas de servicio. La primera en el kilómetro 80 más 500, Inspección de Canvao. Y la segunda en el kilómetro 18 más 500, en el corregimiento de Guarinocito. En estas áreas encontrarás servicio de baños, teléfonos, restaurante, cafetería y taller. Recuerda que a lo largo de nuestro recorrido vial encontrarás 62 postes SOS. Además, puedes comunicarte a las líneas de atención a emergencias 018000-196056 o al 321-973-8507. Recuerda, en la vía, todos te cuidamos. Los mejores masajes y con técnicas orientales están en Masajes Lorenz. Quiropraxia, masajes reductores, trabajamos abdomen, laterales, espalda, piernas, levantamiento de glúteos, se trabaja celulitis, quiebre de cintura, masajes relajantes, posoperatorios, limpieza facial profunda, valoración gratis. Estamos en la calle 13, número 628, en La Dora de Caldas. Aparta tu cita, 322-286-8675. Masajes Lorenz. Vizión Dorada Noticias, el momento es ahora. ¿Eres uno o una de los que les encanta consentir a tu mascota? Te invitamos a conocer Mascoteros Pet Shop. Ven, estamos en La Dorada. Encuentra la mejor tienda con todo lo que necesitas para tu mascota. Alimentos, accesorios, medicamentos, vacunas, consulta veterinaria y estética. Todo en un solo lugar. Mascoteros Pet Shop. Ubícanos en la calle 10, número 654, Barrio La Soledad. O llámanos al 606-837-4622 o al 314-807-4926. Todo lo que buscas para tu mascota, lo encuentras en Mascoteros Pet Shop. Todo lo que buscas para tu mascota, lo encuentras en Mascoteros Pet Shop. Todo lo que buscas para tu mascota, lo encuentras en Mascoteros Pet Shop. ¿Quieres tener la mejor iluminación para tu hogar o negocio? Visita TodoLED, ahorra hasta el 80% de energía en TodoLED con artículos como reflectores, lámparas solares, iluminación decorativa, bombillería de todos los voltajes, bombillos Bluetooth, cinta LED y neón, espejos y repisas con iluminación LED y mucho más. Visítanos en la calle 11 número 779 esquina o llámanos al 608 391941 en nuestro horario de atención de 8 de la mañana a 6 de la tarde. TodoLED y ahorra hasta el 80% de energía. Continuamos con Visión Dorada Noticias. Continúan las capturas en el departamento de Caldas y allanados dos inmuebles en el municipio de La Dorada y Neira. Allanados dos inmuebles en los municipios de La Dorada y Neira. La Policía Nacional en Caldas, enmarcados en el Plan 1000 contra el micotráfico y siendo implacables contra el delito, lograron propinar un duro golpe al tráfico local de estupefacientes, luego de allanar dos presuntos puntos de almacenamiento, dosificación y expendido de estupefacientes, que dejó como resultado la captura de una persona y la incautación de varias dosis de estupefacientes. Conscientes de la afectación que se viene generando este flagelo en el departamento y del cual derivan otros delitos como el homicidio, las lesiones personales y el hurto en todas sus modalidades, la Policía desplegó una serie de actividades que le permitieron recolectar evidencia física y material probatorio fehaciente para que la Fiscalía generara esas órdenes de registro y allanamiento a viviendas ubicadas en puntos estratégicos de La Dorada y Neira. Es así que el primer operativo se realizó en el barrio Santa Lucía del Puerto Caldense. Allí mediante diligencias de allanamiento fue capturado un hombre de 27 años de edad, conocido como huevo, a quien se le encontró dentro del inmueble 150 gramos de marihuana y una gramera. Según las investigaciones, esta persona se encargaba de la comercialización de sustancias de estupefacientes en el sector conocido como el Caño del barrio Santa Lucía y quien al parecer intimidaba a los habitantes del sector para que no revelaran su actuar delictivo. El segundo operativo se llevó a cabo en el sector conocido como la Calle Muerta del municipio de Neira. Allí unidades de la seccional de investigación criminal lograron la incautación de varias dosis a base de coca, las cuales estaban dosificadas y listas para el expendido. Es importante mencionar que durante la diligencia no se presentaron capturas, según la denuncia de la comunidad a la línea segura contra el micotráfico. En el inmueble estaban siendo utilizados para la venta de estupefacientes. Vale la pena mencionar que en los recorridos del 2022 en Caldas, la policía ha logrado la captura de 1.008 personas por tráfico de estupefacientes y realizado 60 diligencias de registros y allanamientos. La policía ratifica su compromiso con la seguridad de todos los habitantes del departamento. Continúan ejecutando actividades operativas e investigativas para evitar la materialización de los delitos e invitaron a la comunidad a continuar denunciando oportunamente cualquier actividad delictiva o ilícita como la venta del expendido de estupefacientes a la línea segura contra el micotráfico 316-480-7875, garantizando absoluta reserva. En el departamento de Caldas son 160.000 personas que faltan por vacunarse en contra del COVID-19. La Dirección Territorial de Salud de Caldas advirtió sobre los riesgos a los que se exponen las personas que por diferentes circunstancias aún no se vacunan contra la COVID-19. Desde una hospitalización y la UCI, tener graves complicaciones a largo plazo en su salud o incluso la muerte, sin dejar de lado el riesgo que presentan esas personas a nivel colectivo. Es importante mencionar que hay 160.212 caldenses mayores de tres años que son susceptibles de recibir el biológico que lo va a proteger contra la COVID-19, que no han iniciado su esquema de vacunación. Ahora, cuando estamos a puertas de la transición del Plan Nacional de Vacunación a plan regular de esta vacuna, debemos acudir. Que sea esta una motivación para que en estas dos semanas que quedan, pues acudamos a esos centros de vacunación específicos para COVID-19 que todavía existen y nos protejamos. Ya estamos viendo espejos en otros países en donde ya creían que había pasado la COVID-19 y en este momento están en confinamiento y hay serios cuestionamientos del sector productivo. No esperemos a que a nosotros nos pase eso. Vivamos esa apertura que estamos viviendo con la tranquilidad de que frente a una eventual variante que llegue, nos encuentren protegidos. Caldas es un departamento que tiene el 55% de su población por fuera de Marizales. Además de que están los cascos urbanos de los municipios, hay mucha población en ese rural disperso. Invitamos a que nuestras IPS aseguradoras acudan a ese rural disperso, a ese sector rural, a todas esas personas que todavía no están vacunados. Y a quienes les llegue el mensaje y sean conscientes de la vacunación, pues acudan a esos centros de vacunación y reciban su biológico. Llegamos al final de nuestro informativo por esta semana y le recordamos que mañana sábado 23 de abril, cumpleaños de nuestro municipio La Dorada Caldas, estaremos entregando el resumen de la semana. Nos vemos en esta próxima edición informativa. ¡Gracias!